Antes que nada, compañeras, buenos días a toda la gente. Sí, se hizo viral el golpe de Cranevíter a Soteldo, el jugador del equipo de los Tigres. Esta imagen en donde vemos ahí abajo en la pantalla cómo le pega al güerito, mira, ahí está. Ahí va y le da el golpe por atrás. Lo empuja, lo empuja. Yo les voy a decir algo, compañeras, y no es por causar polémica, pero de estas ocurren mucho en los partidos de fútbol. Y mismos jugadores de Tigres han hecho estas jugadas, han hecho estos golpes. Ayer circulaba también en redes un video en un partido de Puebla contra Tigres donde Carioca le pega a Jesús Zavala también por atrás. Y si le rebuscamos hay más videos. Pero bueno, esto sucede en el Clásico y por eso se hace más grande. Ya Tigres emitió una inconformidad a la comisión disciplinaria. Seguramente va a proceder y le van a dar uno o dos partidos de suspensión a Craneviter. Estas fueron las jugadas claves del Clásico. Y yo también lo dije muy puntual el domingo que tuve la oportunidad de ir a los programas de deportes. También hay un golpe de Vigón sobre Montes en el Clásico donde hay un penal clarísimo y este no se marca y no se dice nada y también es una agresión. También es una agresión. Un golpe en cualquier parte del cuerpo hacia un rival es una agresión. Sí, claro. Y esto es una... O ustedes ven otra cosa en... O a lo mejor yo veo mal, a lo mejor los hombres vemos mal. No, no. Pero a lo mejor ustedes... Lo vimos clarito. Seguramente golpes va a haber, pero hay una diferencia entre cuando se hacen intencionalmente o cuando hay un accidente. O sea, tú dices cuando va por el balón. Tú dices cuando va por el balón. Sí, puede pasar accidentes. O sea, cuando está de por medio del balón. Pues cuando pudo hacer el golpe con Malicia, es distinto. Digo, desconozco cuál haya sido la situación en este segundo golpe que nos presentas, pero sí se denota en las jugadas cuando es adrede, cuando es una agresión intencional y cuando es un accidente. Es que mira, solamente Soteldo y Craneviter... Yo estoy seguro que Craneviter fue por una... fue una reacción lo que hizo Craneviter hacia Soteldo. Y en la cancha se dicen tantas cosas que solo ellos saben lo que se dijeron o lo que se provocaron. Claro, sí, claro. Y no sabemos. A ver, nosotros aquí no estamos para enjuiciar lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Para eso hay una comisión disciplinaria que va a determinar lo que nosotros... Lo que yo digo es que en el partido hubo dos agresiones... Sí. Y no pasa absolutamente nada. Y ahí las autoridades competentes son las que van a decir... Y no marcó nada el árbitro en ninguna de las dos. Es que ese fue el problema. O no vio o se hizo el que no vio. Ahora, para eso está el VAR. Para eso ya existe un sistema... Para eso repiten ya. ...de cámaras y para eso ya se supone que hay tres personas que están viendo lo que el árbitro no ve. ¿Verdad? Y de esto se va a tener respuesta cuando al gol... Sí, yo creo que hoy... No, y lo van a suspender a Craneviter. Yo creo que sí lo van a suspender a Matías Craneviter. Vamos a ver. Tampoco es titular en el Monterrey, así es que no pasa tampoco. Crean gran cosa, ¿verdad?